Ya me agarraron aquí haciendo señas. La ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos fue revivida, reactivada, sacada del congelador por lo que está pasando en México y en Guanajuato, las reacciones que hay de indignación del gremio periodístico. Los diputados de Guanajuato se pusieron las pilas y ayer de última hora los subieron a la agenda de la Comisión de Derechos Humanos que se reunía en Irapuato, a una reunión protocolaria que tenía otra agenda original en el CRIT, ahí en el Centro de Rehabilitación Teletón, pero ahí la sacaron. Las cosas con prisa no salen bien, resulta que en medio de todo el debate una vocera de la fracción prista quiso regañar a los periodistas porque no entrevistaban a su jefa, la diputada Irma González. Bueno, pues están discutiendo proteger a los periodistas y hay quien quiere darles órdenes a los periodistas siendo funcionario público, funcionaria pública en este caso. Miriam Alejo se llama la vocera respectiva, que ayer hablé con ella, me decía, bueno, pues a lo mejor se me fue la mano un poco, no desconoció que había hecho eso, pero que no era su intención. Bueno, ahí queda también su versión. Pero hoy, ya en temas serios y fuera de la anécdota, está aquí conmigo Karen Martínez y en la línea telefónica está Carmen Pizano desde Guanajuato porque ya llegó al Congreso el tema para empezar a recibir un canal de abordaje parlamentario. La comisión ayer no la aprobó, nomás como que la volvió a poner sobre la mesa, Carmen, la iniciativa. Sí, pues lamentable que tengan que suceder cosas como el homicidio de Javier Valdés para que ahora sí se retome el tema, ¿no? Al ser un tema ya mediático, hicimos presión en algunos meses de comunicación, que incluso también ya el presidente Enrique Peña Nieto lo puso sobre la mesa, pues hasta entonces se tengan que dar prisa e incluso el gobernador Miguel Márquez, bueno, ayer el Departamento de Comunicación Social, mandó un comunicado en donde habla de la necesidad de sacar esta ley que lleva a dos legislaturas ahí trabajándose, al parecer mal trabajado. Y que surgió cuando atacaron, agredieron a Carla Silva. O sea, ¿hay necesidad de agredir periodistas para que los diputados medios se pongan a trabajar y no resulta nada de todas maneras? No, no resulta nada porque lo que hemos estado viendo, al menos ahorita también Carmen Pizano nos va a platicar, en el primer dictamen, que es el que tenemos en Zona Franca y que es el que pueden checar en el portal, había factores importantes que no se tomaban en cuenta dentro de las agresiones, que es, yo creo que la base de las agresiones a los periodistas, que es el acto de censura, ¿no? El acto de estar censurando de, es que no le puedes preguntar a mi jefe esto, que es algo que hacen reiteradamente los enlaces de comunicación. O cuando no puedes publicar algo, donde aparte interviene ya la complicación con la empresa. También. Como pasó con el caso Coco Bernardo. Sí, entonces, bueno, el acto de censura no venía contemplado en esta, pues en este primer, como en esta primer propuesta que entregan y pues las agresiones se limitaban solamente a agresiones físicas, psicológicas o al patrimonio de los periodistas y de sus familiares. Entonces esto pues acotaba mucho... Se están yendo al extremo, se están yendo a las cosas que nunca pasan. Sí, solo... Y lo que pasa siempre no está contemplado. Claro, y cuando pasa pues es un caso grave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Carla Silva, o sea, si las agresiones de periodistas tienen que llegar a ese extremo, lo que se pretende desde el principio, lo que debería pretenderse con la ley es justamente que no rebasen ni siquiera el tema de la censura, ¿no? Que garanticen que la gente pueda estar bien informada con gente o periodistas que puedan dar... que puedan tener total libertad de expresión para tratar los temas aunque estos no le convengan a las autoridades que estén involucradas, ¿no? Entonces, bueno, este era uno de los puntos que nos llamaba la atención. La acotación es el derecho de saber del público y de la audiencia, no tanto el derecho del funcionario. Yo noto que la ley... Bueno, ahorita me vas a comentar tú que la ley, te con más detalle que yo, sigue insistiendo en temas como que siempre y cuando no afecte el honor de las personas. O sea, que estas acotaciones... Ningún periodista profesional está pensando en afectar el honor de nadie, ¿no? También habla mucho el tema del honor y de la vida privada, porque hay incluso un apartado ahí que dice que no se puede violentar la vida privada de algún funcionario público. Bueno, pero si entonces la vida privada conlleva que hagan uso de recursos públicos, ¿ahí dónde está entonces? Julio César García Sánchez, el regidor de Guanajuato, está diciendo que cuando él agredió a su pareja, a la víctima, él no era funcionario público, pues, o sea, en su casa no es funcionario público, sale de su casa, se pone el traje y ya es funcionario público, y lo hizo como privado, la agredió como ciudadano común y corriente. Pero eso no le quita que haya sido una agresión y que se tiene que seguir un proceso por esa agresión. Entonces, bueno, ahí también... Y que le agrava el hecho de que es funcionario público, ¿no? Totalmente, ¿no? Y lo agrava. Porque tiene poder y maneja presupuesto y pudo darle dadivas a sus testigos, etcétera. Sí, y además estaba el hecho también del fuera, ¿no? Que se ampara en esa situación y, bueno, pudo haber hecho cualquier otra cosa. Entonces, ahí creo que también hay un factor que necesita ser puntualizado entre la vida pública y la privada de los servidores públicos. Y otro factor que también nos llamó la atención es la conformación del Consejo Estatal para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas. ¿Es la especie de mecanismo, el equivalente al mecanismo en México, este Consejo? Sí, sí. Sería, por ejemplo, el Consejo por el que tendrían que pasar todos los casos. Este Consejo lo analiza y determina si es considerado una agresión o no y qué medidas, entonces, se tendrían que aplicar. Por ejemplo, la medida de precaución. ¿Quiénes conforman el Consejo? Serían nueve personas. Solamente de las nueve hay algo que llama la atención. La participación de un periodista, un representante de los periodistas y de un activista. Entonces, hay siete funcionarios públicos que integrarían esta. Y cuando leí la lista, no sé si me dio como tranquilidad o miedo. Procurador de Justicia. Procurador de Justicia, Secretario de Seguridad Pública, Secretario de Gobierno. O sea, el Procurador de Justicia que tan mal trata a los reporteros y que no les contesta o que ofrece entrevistas en línea y luego no las cumple. Estando ahí en el mecanismo. Que incluso en las entrevistas hasta te trata como de tontear, ¿no? Es intimidante. Es intimidante, exactamente. También el Secretario de Gobierno, un representante de la legislatura, de la comisión. Y bueno, pues me parece que ahí también nos dejan desprotegidos, ¿no? Porque ellos cómo van a intervenir o cómo van a saber cuál es la agresión o lo que consideramos los periodistas. Y es un mecanismo tan pesado que yo dudo que se vaya a poder reunir dos o tres veces al año con las agendas, con el Procurador, van a mandar representantes. Se supone que es una reunión trimestral. Ahí lo que se tiene estipulado yo también creo que es muy difícil que pueda darse con... Bueno, pasa como eso que comentábamos hace un rato, esa mesa para atender desapariciones. Se reunió cuatro veces en 2014, en 2013, una en 2014 y se acabó. Sí, lo más seguro es que en este consejo también pasaría algo similar. Y bueno, tienes razón, sin periodistas y sin defensores o mínimamente. Pues no. Bueno, me llamó la atención el registro. Quieren que nos registremos, que estemos en un padrón los periodistas para poder acceder al beneficio de la protección. Esto se me hace muy fascista. Pero también hay algo ahí que está raro porque, por ejemplo, quieren el padrón, pero además la ley se amplía a colaboradores esporádicos de los medios de comunicación. Por ejemplo, si aquí en Zona Franca hay muchachos que nos ayudan a lo mejor de servicio social, eso también se extiende a la ley. O un articulista que te escribe una vez al mes. Pero, exactamente, pero entonces ellos también deberían integrarse en el padrón o no. ¿Para qué les sirve este padrón? ¿Qué datos tendrían que especificarse en el padrón? ¿O si van a tener también...? Y me parece un instrumento de control. Totalmente, porque nos van a tener ubicados, ¿no? Ubicados tu teléfono, tu domicilio, qué publicas, en dónde publicas. O sea, y ser periodista no tiene que ver con registrarte en un padrón, ni con estar en el club de periodistas o en el colegio de periodistas. Pagar alguna cuota de periodistas. Carmen, empezamos en la línea telefónica. Carmen. Sí, así es. Hola, hola, perdón, nos tendríamos un poco olvidada. Platícanos qué está pasando en la Cámara de Diputados. Pues mira, primero comentarte que este primer borrador del que habla mi compañera Carmen Martínez, bueno, pues es efectivamente eso. Como la primera propuesta de lo que pudiera ser el dictamen de la ley de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Pero comentarte que hay otro que ya comenzó a circular, otro borrador, en donde vienen aspectos muy distintos. Este segundo del que te hablo es el que se está impulsando desde la fracción panista. Es la ley Martín Diego, como la hemos llamado. Pues no, eh, de hecho, como que viene un poco mejor. Se les cambió, hubo un cambio radical a la propuesta inicial PAN-PRD que se hizo y que es así es la Martín Diego. Ahora, porque viene, por ejemplo, en esto ya se incluye la censura como un tipo de agresión para las periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Vamos a comentarte que en este dictamen, en este documento que está circulando, también se incluye la creación de un mecanismo estatal para la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Ya no tendría que ser una ventanilla a través de la Secretaría de Gobierno como originalmente estaba en la iniciativa. En esto ya lo están modificando, esto es tomando en cuenta las observaciones y las opiniones que hicieron periodistas y personas defensoras de derechos humanos en las mesas de trabajo que se realizaron durante la legislatura pasada. Tú la recordarás, cuando estaba Félix Orozco como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, vaya época. En algunas mesas de trabajo con, representando al gremio periodístico, por ejemplo, Verónica Espinoza, Carlos García, Estuvo Raimundo Sandoval también. Y bueno, de estos mesas de trabajo tomaron el que sí se haga un mecanismo estatal que ya no se tenga que recurrir a la ventanilla como estaban originalmente en las iniciativas presentadas tanto por el PAN-PRD como por la fracción del PRI. Ya se incluyó un mecanismo estatal de protección o que se tendría que activar en caso de algún tipo de agresión o amenaza a un periodista. Y comentarte que también se crearía un fondo estatal para poder poner en marcha este mecanismo. Y este fondo estatal, no tenemos los detalles, Fernando, porque es un documento todavía interno que no hemos podido conseguir. Pero ese no ha llegado a la comisión, Carmen. No. No es el que ayer se quiso reactivar. O sea, ¿qué procedimiento hay que seguir? Y es lo que despierta celos entre Irma y los diputados del PAN y origina desaguisados, ¿no? Exactamente. Este documento se está circulando al interior de la fracción panista. Es el que están impulsando la fracción PAN y con el apoyo del PRD. No viene en los términos originales de la iniciativa que habían sido PAN-PRD, pero como se manda a elaborar el dictamen, ahora será el día lunes en la sesión, o sea, va a sesionar el lunes la Comisión de Derechos Humanos, cuando podamos tener acceso a este documento. Porque lo que nos comentaba el diputado del presidente Ramírez Barba es que no nos puede detallar ni de cuánto es el fondo, quién va a administrar ese fondo para activar el mecanismo estatal. Sobre la conformación del Consejo Estatal, también comentarte, que pasa de uno, como viene la propuesta en el dictamen que nosotros tenemos, que es el del PRI, pasa de tener un representante de periodistas a tener tres representantes, a tres periodistas representados en este Consejo Estatal. También ahí hay una modificación. Pero todos los detalles sobre el monto... Uno a tres. De uno a tres. ¿Y se mantiene la estructura pesada esa de procurador, secretario de seguridad, etcétera? Sí, 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 eso se mantiene, pero incrementa el número de representantes de periodistas. Mira, si el secretario de gobierno es el jefe del gabinete de seguridad, bastaría con él. ¿Perdón? Si el secretario de gobierno es el coordinador del eje de seguridad, bastaría con él. En todo caso, que Samarripa y Álvaro Cabeza de Vaca chambien después de que Gustavo Rodríguez baje las instrucciones. Exacto. Sería como muy lógico, pero no lo vieron así los legisladores. Entonces, pero todos los detalles así puntuales de este dictamen de la presión panista, no los tengo todavía, Armando, porque nos comenta que será hasta el lunes, cuando ya se lleve a comisión, el PAN llegará con esta propuesta, y son tres. Entonces, bueno, ahí también... ¿Lo que quiere el PAN, Saldra? Ajá, tres integrantes de la comisión. Entonces, estarían llevando estos tres diputados impulsando esta propuesta. Está pendiente también la... Bueno, la otra diputada sería el maleticia del PRI. Y creo que también es Lucelena del PRI. Ay, no recuerdo quién es... Sí, pero recuérdate que la bajaron de presidenta, pero la dejaron en la comisión, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? Sí, exactamente. Entonces, todavía es que un derecho humano son dos PRIistas y los tres panistas. Entonces, estarían impulsando este dictamen. El lunes ya podremos conocer todos los detalles. Pero sí, entre los avances que tenemos de esta propuesta, o esta segunda propuesta, es que, bueno, es un poco más alentadora, ¿no? Ya viene un... Pero, a ver, ¿se mantiene el registro? ¿Que hay que registrarse para que te consideren periodista y poder un día quejarte si te agreden? Este punto no lo tengo, Armando. Es que yo nada más, te comento, revisé así, muy rápido, las hojas. No les quisieron dejar, porque todavía es un documento interno. Pero sí, me comentaron que valía la pena. A mí eso sí me parece un exceso de control, ¿eh? Te digo que no más falta que nos quieren colgar un medallón o un símbolo como a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En Alemania. Exacto, pero... Para que sepan que eres periodista. Sí, pero seguiremos insistiendo por tener este documento. Y, finalmente, ya cuando el lunes pase a comisión, tener también todos los detalles. También en unos momentos buscaré entrevistar a la diputada Lidia Denís García Muñoz, luego que fue la que estuvo trabajando en esta segunda propuesta. Entonces, a ver si ella me puede comentar más detalles de qué cambios vienen. Porque, te comento, o sea, ni siquiera se incluye como la propuesta original del parco. Si vienen cambios muy radicales. Muy bien. Y para conocerlos a detalle. Entonces, estaremos muy pendientes, pero aquí te adelanto, que el doctor Jaime Ramírez de Parva confirma lo del fondo estatal, se confirma también lo del mecanismo estatal y que ya no sea una ventanilla, y la integración... Mayor representación. No, tres periodistas. Mayor representación de la gremia. Carmen Martínez, te quiero preguntar algo, Carmen. Ah, sí. Hola, Carmen. Oye, nada más quería preguntarte una información que yo vi en Twitter. Parece ser que algunos compañeros reporteros se acercaron a calmarle a Héctor Jaime Ramírez de Parva que no habían sido tomadas en cuenta toda la información que salió dentro de los foros y meses de trabajo. No sé cómo puedas contar de esta situación. Sí, mira, te escucho muy poco, Carmen, porque estoy en la sesión y te escucho muy lejos, pero creo que tu pregunta es sobre las reuniones que se había solicitado como gremio periodístico con los diputados. Que no, el reclamo que le hicieron a algunos periodistas a Héctor Jaime de que no había tomado en cuenta las propuestas de los foros. No, no ha habido un reclamo como tal. No, 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 en este momento no. En Twitter se planteó. Sí, estaba circulando esa información de que habían reclamado de manera directa a Héctor Jaime. No, 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 Carmen, no, hasta el momento no se dio tal situación. Lo único es que en la entrevista con Héctor Jaime sí le cuestionábamos eso, de por qué no incluir en las mesas de trabajo a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos, porque finalmente quienes vamos a estar haciendo uso de esta ley o quienes estamos directamente involucrados somos nosotros, el gremio. Entonces, por qué no incluirlo en las mesas de trabajo para conocer los detalles con los que vienen los dictámenes. Y él comentaba que sí, que incluso como fracción panista ya pidieron o que ya se consideró que haya una reunión con el gremio periodístico que podría ser mañana o incluso el lunes para estar planteando y detallar todos los alcances de la propuesta. Pero un reclamo como tal no ha habido hasta el momento. Muy bien. Gracias. Carmen, gracias. ¿Temas trascendentes en la sesión de hoy? Si no hay ninguno, no los ahorramos. Primero, rápido nada más comentar que les voy a contar cerca de 30 mil pesos a los diputados que abandonaron la sesión el jueves pasado, cuando denunciaban el agandalle del pan de la propuesta de la ley de mercado. 30 mil pesos entre todos. 30 mil pesos a cada uno. ¿A cada uno? ¿Eso ganan al día? No, son cinco días de sanción por abandonar la sesión. Falta injustificada, así se maneja. Falta injustificada. Si les va a calar, ¿no? Sí, porque son cinco días, hicimos la cuenta en el tabulador. Por cierto, también es, Armando, comentarte que en el tabulador 2017 aparecen los diputados con una dieta mensual de 177 mil pesos. Y recuerdas aquellas medidas de austeridad que habían dicho que iban a adoptar y que se iban a bajar el sueldo. Pues, además, en el tabulador no está reflejado. Siguen ganando los mismos 177 mil pesos que ganaban en el 2016. Ese es el tabulador 2017. Eso habría que preguntarle a Cristian Cruz, a ver si están solo simulando, a ver qué inventan, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre esos 177 mil 424 pesos, algo así, hicimos la cuenta de los cinco días que se las estarían descontando y son poco más de 29 mil pesos. Y sería el descuento para los ocho diputados del PRI, los tres diputados del Verde y dos del PRB, porque no vino Alejandra Torres Novoa en la sesión pasada. ¿Lo tiene que aprobar el pleno el descuento o ya se da en automático? No, ya se da en automático. Fue la decisión de la mesa directiva. Entonces, comentarte que eso sucedió y también mencionarte que otra vez se les volvió a hacer bolas aquí en el Congreso. Tuvieron que decretar otro regreso como de más de 30 minutos por el resultado de una votación. Estaban votando un dictamen de una propuesta que presentó el PRI a través de Irma Leticia González Sánchez para modificar la elección de candidatos, la elección de delegados, de comunidades, los municipios. Era una reforma a la ley orgánica municipal. Entonces, esta propuesta de Irma Leticia se había mandado al archivo. O sea, el dictamen venía para que se archivara. Pero al momento de la votación, vinieron 35 legisladores, estuvieron presentes en la sesión. Ah, 34 legisladores. Perdón. Se me fue, se me barrió uno. Y la votación era 16 en contra y 17... No, se hicieron 35. Bueno, espérame, ¿eh? Pero 34. 16 en contra y 17. 16 en contra y 17 a favor. Entonces, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Navarro Saldaña, da por no aprobado el dictamen. Es decir, le da como juego al PRI, diciéndole que el archivo de su iniciativa no prosperaba. Entonces, esto molestó al PAN y pedían que se volviera a hacer un conteo de votos. Una interpretación a la ley orgánica que duró más de 40 minutos. ¿Se equivocó, Alejandro Navarro? Se equivocó apoyo parlamentario. Pero, bueno, sí se equivocó a Alejandro Navarro porque apoyo parlamentario le pasa el comentario a Alejandro Navarro. Alejandro Navarro se la da, le da juego al PRI. O sea, se la da por buena al PRI. Y entonces el PAN... Que les descuenten el día. Bueno, también, ¿no? Sí. Pero, bueno, finalmente, es apoyo parlamentario, Arrindo, pero el presidente debe conocer la ley orgánica, ¿no? El Poder Legislativo debería estar enterado de cuándo sí procede, cuando no procede el archivo de UNEDA. No, anda pensando en la candidatura de alcalde de Guanajuato, caramba, y en irse corriendo al grupo de los amiguitos. Yo creo que no tiene tiempo de leer la ley orgánica. Pero, bueno, esto ahí generó polémica, otra vez secretos recesos, todos los coordinadores hablando. Finalmente fue archivada. Nuestro costoso tablero electrónico se tuvo... Nuestro costoso Palacio Legislativo, que cobija esos ridículos. También, ya no operó y se estaba haciendo la votación, como se decía antes, con micrófono y poniéndose de pie los diputados. Y al final quedó archivado, terminó archivándose, para no aceptar cuentos largos, se archiva... Otro oso de la legislatura. Otro de la legislatura. Pero, bueno, hasta el momento eso es lo más importante. Y estamos esperando a que el diputado Perrerista Isidoro Basaldua Lugo va a hacer un pronunciamiento sobre esta consagración que hizo el gobernador Miguel Márquez Márquez del Estado a Dios. Entonces, vamos a esperar. No creo que vaya a ser mejor que la parodia que hicieron Eduardo Villegaray y el estacano. Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de irnos, y gracias también a Carmen Martínez, ya no alcanzo a hacer un enlace telefónico con mi compañero Luis García, pero solo le informo que en la comunidad...